está rindiendo precisamente en la guardia pediátrica en torno al día de la memoria para los nicoleños. Juan Cruz García consiguió que podamos charlar con José Berg, que es uno de los participantes de este acto que se llevó adelante hace minutos, nada más, en la guardia pediátrica del Hospital San Felipe. Buen día, Juan, ¿cómo estás? Buen día, Claudia. Aquí estamos, como bien lo has dicho, estamos presentes aquí en el acto que se está generando en el Hospital San Felipe. Es un acto muy importante porque estamos conmemorando fuertemente el día de la memoria nicoleña, 19 de noviembre. Es un proyecto muy importante que pasó por el Consejo Deliberante hace poco y ahora se está conmemorando de una manera muy importante porque en este momento se está llevando a cabo todavía el acto. Si se escucha de fondo, Juan, te iba a preguntar precisamente eso, si te podés alejar un poquito porque distrae mucho el acto que se está llevando atrás de fondo. Aquí nos alejamos un cachito, Claudia. Bien, gracias, Juan. Sí. Bien. Mirá, tanto comentamos también que se puede ver a chicos estudiantes de secundaria que están conmemorando este evento, así que es un inicio para que se pueda retomar la memoria de la mejor manera y no volver a comentar los errores de antes. Sin embargo, aquí estamos diciendo, estamos con José Ver, que nos va, integrante de la Mesa de la Memoria, que nos va a comentar con más detalle todo este acto. José. Buen día. Buen día, Claudia. Buen día a toda tu audiencia. Buen día. Buen día, José. Gracias por atendernos, por acceder a dialogar con nosotros. Contanos cómo surgió esta iniciativa de poner una placa para recordar. Yo creo que es una placa recordatoria, para no perder la memoria, como bien lo dijo nuestro compañero Juan Cruz García. Contanos de dónde surgió. Tal cual lo destacó Juan. Esto se hizo por iniciativa del honorable Consejo Deliberante. Es una ordenanza que tiene ya unos cuantos años. El Día de la Memoria de Nicolénia se celebra hoy, el 19 de noviembre, conmemorando la masacre de Calle Juan de Justo. Recordemos la calle Juan de Justo fue en el año 77, donde murieron cuatro personas, mamá, papá, dos niños de tres y cinco años, la mamá de Manuel González Granada. Sí. Y fue justamente Manuel González Granada el único sobreviviente con cinco meses de edad y que luego fue hijo restituido muchos años después. Manuel estuvo internado con guardia policial aquí en la maternidad del Hospital San Felipe y fue dado en adopción por una familia, fue dado en adopción en circunstancias totalmente legales, pero nunca se lo había restituido hasta veinte y pico de años después, recién pudo Manuel recuperar su identidad. La placa lo que hace es recordar su paso por el hospital, su restitución por parte del trabajo de abuelas de Plaza de Mayo. Bueno, hoy estamos reivindicando esa fecha. ¿Dónde está situada la placa, José? En la maternidad del hospital, justamente. Es entrada por calle Mitre, al final del pabellón Rot. Es en la esquina, justamente, de Olleros y Moreno. Sí, te quería consultar, ¿qué autoridades acudieron hoy al acto que están llevando adelante? Tenemos a las autoridades, por supuesto, del hospital. Sí. Autoridades de Fuerzas Vivas, los acompañan diferentes gremios, público en general. Y lo más importante, yo quiero destacar... No, 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 Claudia, no. No, porque, digo, me parece algo importante como para que estén ahí las autoridades municipales, algún representante del Ejecutivo. Bueno, qué sé yo, las autoridades municipales están distraídas con otras cuestiones, y no les interesa reivindicar este tipo de cosas. Yo quiero destacar esto, tenemos un grupo de estudiantes secundarios que abordan la materia, metodología de la investigación, y son chicos del nivel secundario que han hecho un trabajo de investigación respecto de hechos acontecidos durante la dictadura, y en este caso se han abordado el tema del asesinato de Monseñor Ponce de León. Están muy interesados en el tema, y bueno, hoy nos han traído su trabajo casi terminado. Escuchame, José, ¿qué edades tienen más o menos esos chicos estudiantes secundarios? Bueno, son chicos de secundaria que tienen 16, 16, 16, 17 años. Qué bueno, qué bueno, digo, que estén interiorizados. Sí, claro, qué bueno porque es justamente ahí donde nosotros queremos hacer el sevillero. Bien. José, no sé si querés destacar algo, mencionar algo, aprovechar estos minutos que nos restan. Mirá, agradecerte, por supuesto, el espacio y la posibilidad de poder difundir nuestras actividades, y no mucho más que eso, Claudia, muchas gracias. Por favor, José, quedamos a disposición. Que tengas buen día, muchas gracias. Igualmente, José. Te vuelvo con tu movilero. Dale, gracias, José, muy amable. Ahí lo estábamos escuchando, José Berg. Juan, ¿ya tenés el teléfono? Sí. Ah, bueno. Gracias, Juan, por este móvil, muy amable. Nada que agradecer, Claudia, por favor, un gusto. Un abrazo. Hoy estábamos con Juan Cruz García desde nuestro móvil, el móvil de Radio Nova, desde el Hospital San Felipe, la sala de pediatría, sala de espera de pediatría, en donde se ha colocado un cuadro recordando que hoy se conmemora el Día de la Memoria para los Nicoleños. Fecha en que ocurriera años atrás, hace 48 años, precisamente, la masacre de Juan B. Justo. Bueno, Manuel Goncalves Granada, que recuperará su identidad gracias a la labor de las abuelas y madres de Plaza de Mayo, fue entregado, en su momento, por el juez de menores, Marchetti, que lo trasladó, trasladó su causa a un juzgado del conurbano bonaerense, y de allí lo dieron en adopción, juez que aparentemente sabría de la procedencia de este bebé en aquel momento, de Manuel en aquel momento, que era un bebé apropiado, precisamente. Digo, Marchetti no olvidemos quién es, hoy representa a las familias del poder. Ya pasaron 49 minutos de las 9 de la mañana y hacemos una pausa, la última de la primera mañana de Radio Nova.